¿Qué es el campeonato de libertad? Se hace al final de cada torneo y lo ideal es acertar, como venimos haciendo últimamente. Hay interés en mucho del plano local, paraguayos, ustedes saben que extranjeros no podemos tener, pero el plano local hay interés, se está mirando, se está conversando y viste que libertad cuando termina de negociar algo, ahí sí ya les avisa, con mucho gusto. ¿Con Saranda la Messi es bueno contratado? Sí, se ganó el contrato, así que no creo que haya ningún problema. ¿Y de por ahí si lo quieren estirar a la selección a Pedro? Es la pregunta que hace 15 días vienen haciendo ustedes, ¿verdad? Saravia tiene derecho a hacer lo que mejor le convenga, pero él tiene afinidad con libertad y es la clave para el éxito de libertad en este momento.